Fue tras una columna en el Mercurio de Calama que el ex senador y ex alcalde de Sierra Gorda, Tocopilla y Nuestra Ciudad, hacía referencia a una crisis en la Casa Consistorial, y en donde hoy, por la Radio María Reina, ratificaba que el responsable era el actual Edil Daniel Augusto. Los hechos conocidos en Calama, después de todo el trámite judicial, tribunal en Calama, corte de apelaciones en Antofagasta y corte suprema en Santiago, son hechos que revisten gravedad. Es un tremendo daño, una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, de la forma más miserable, fruto de inexperiencia, de no escuchar a los funcionarios, ni de tampoco tener disponibilidad de escuchar a las personas que tienen más conocimiento y más experiencia. Una gestión donde el alcalde ha cometido errores. Eso es lo que hay que decir clara y directamente. Aquí no se trata de un municipio que está autogolizando, no se trata de concejales que están haciendo ruedas cuadradas, haciendo problemas, generando dificultades para que no avance la gestión. No. Estos son autogoles. Esto lo hizo exclusivamente el alcalde con malas decisiones, y peor aún, la implementación de la mala decisión. Por su parte, Daniel Augusto, al ser consultado por la opinión de un político que lo conoce desde pequeño y que fue parte del mismo partido del alcalde, se defendió. Bueno, quiero señalar que estamos enfocados en los temas ciudad, no en estas pequeñeces y oportunismos que nada contribuyen. Además, esto demuestra una ignorancia total de todos los sistemas internos del municipio. Aquí no hay ninguna crisis. Han habido temas complejos que estamos tratando de solucionar con mucho trabajo, con mucha gestión y con mucho sentido de futuro. Además, quiero señalar que este personaje tampoco nunca nos ha apoyado. Yo lo invito a que sigamos trabajando, a que contribuyamos con el futuro de Galama, aportando y no generando este tipo de declaraciones que nada contribuye. Cabe destacar que Cantero va más allá en este tema y habla con respecto a que no ha escuchado a sus propios funcionarios, que llevan años en la casa edilicia. Me parece lamentable, además, que se intente diluir la responsabilidad. Aquí la administradora municipal asumió toda la responsabilidad, puso pecho a las balas en forma valiente y leal, y cargó con el peso de este tremendo error. Pero no es ella la que cometió el error. Este es única y exclusivamente error de la gestión del alcalde, a quien se le ha ofrecido colaboración, la mejor disposición para ayudar, pero no escuchó ni a los funcionarios, ni a los directivos. Durante largo tiempo no se hizo una reunión. Yo conozco a esa gente, trabajé con ellos. Sé la alta calidad, la alta capacidad y la buena disposición para colaborar. No se les escuchó y hemos terminado en esto. Yo soy de las mismas ideas, efectivamente. Mucha gente me ha dicho, pero sí, soy de las mismas ideas políticas que tiene hoy día el alcalde. Pero no puedo tapar el sol con una mano. Una inepta gestión, una torpe gestión. De acuerdo a antecedentes aportados por el ex senador de la República, en esta municipalidad se estaría dañando el tesoro público municipal. Bastará conocer si en los dos años y meses de gobierno que quedan, podrá el alcalde cambiar el rostro a su gestión para algunos disidentes de su propio partido.